Se terminó la décima fecha del Campeonato Nacional y estamos aquí en mitad de cancha en el capítulo 13 para hablar de todo lo que nos dejó esta nueva jornada del Campeonato Nacional. Y bueno, primero que todo preguntarle, Felipe, ¿qué fue lo que más te gustó de esta jornada? Patricio, qué gusto estar aquí, con tanto tiempo que tenemos para grabar, ¿cierto? Un gustazo. Un gustazo. Capítulo largo hoy día. Sí, hoy día de larga duración hoy día. ¿Qué me gustó de la fecha? Nada. No me gustó la fecha. La verdad, no fue la fecha. Estuvo como la semana pasada, estuvo más emocionante la semana pasada. Claro, sí. Algunos resultados bien extensos, pero no fue la fecha que me gustara tanto. Amaro. Me encantó la fecha, estoy totalmente en contra de Felipe. Creo que el 2-2 del GINF en la Unión Española fue igual un partido divertido. Al 6-0 de Peña Blanca Corolla. Son seis goles. Guachipato de Chile, pese al incidente que hubo un talcahuano, igual fue un partido que la U jugó bonito, sigue mostrando su fútbol. Iquique y Palestino, para mí, el partido de la fecha. Encontré que fue un partidazo, ambos equipos plantearon lo que saben jugar. Y claro, se lo llevó Iquique con 10.000 iquiqueños. No sabía que había tanta gente en Iquique, Patricio y tú. No, desconocía también. Y también tenemos a Católica, que volvió a ganar. Encontré que fue una fecha, ganaron los tres grandes, que hace rato que no pasaba. Así que yo contento con la fecha. A mí me gustó ver la fecha. Encontro que estuvo entretenido un poco. Pero sí, siento que la semana pasada estuvo más emocionante. Pero creo que es porque los partidos eran un poco más llamativos. ¿A ti, Mati? No me gustó, parecía fecha de handball. Los dos GINF con las manos. Marcelo Díaz también pensaba que estaba jugando handball. Y no cobraron dos perales que eran claritos. Fue el protagonista el árbitro de esta fecha. Harta polémica. Y bueno, el Mati lo mencionó. El partido de Huachipato con el lado de Chile. Que no estuvo exenta de polémica. Pero primero preguntarle, ¿cómo va la U? ¿Qué piensan de la U? ¿Y cómo sienten si es que tienen chances de terminar? Invita la primera rueda. Le faltan cinco partidos. Y preguntarle, ¿cómo lo ven de allá lo que le depara en los siguientes partidos? La verdad que la siguiente fecha es con Inquique. ¿En la escota del campeonato? Si la U de Chile le gana Inquique, ya le ganó a los más difíciles del torneo. No le quedan rivales tan difíciles. Siento que puede sacar adelante los otros partidos sin tanto esfuerzo como los demás. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que Quique, de los que quedan, es el rival a vencer. Tiene también un partido con Católica que va a ser difícil. Pero el resto de partidos los veo medianamente accesibles para la U. Pero igual tiene chances de quedar invicta en la primera rueda. Sí. Y pensar que si le gana a Iquique queda ya a ocho puntos de Iquique. Si es que gana Palestino igual queda a la misma diferencia que está ahora. Pero ya dejar a Iquique a ocho sería igual. La mayoría de los rivales son accesibles para la U de Chile. Pero yo encuentro que hay un partido que hay que separarlo de todos los partidos. Que es con Católica. Siento que es un partido que siempre es diferente el clásico universitario. Porque cuando Católica venía bien y la Chile mal, igual la Chile daba pelea. Y ahora que está cierto al revés el puesto de los dos equipos. Yo creo que puede ser un partido interesante. Incluso Católica podría dar mucha cara para ese partido. Claro, como dice el Mati, los clásicos son un partido aparte siempre en el fútbol chileno. Pasó también en Colo Colo U de Chile cuando el colo venía descendiendo. Ahí todos esperaban que era el momento U de Chile. Y ahora viceversa, que la U tampoco era una U tan... Venía a un proceso nuevo. Un proceso nuevo y ganó. Yo incluso sabía que tengo la sensación de que para la U... Ojo, ahora ni se ven mis compañeros actualmente. Bueno, sigo yo solo en el programa. Ahí o no? Sigamos ahí. Incluso sabía que tengo la sensación de que para la U es más fácil de abordar el partido contra el Kiki que contra Católica. Mira, está agrandando. ¡Aparecieron! ¡Aparecieron! ¡No! Pensé que me habían ido. Aparecieron. Ya, Patricio se está agrandando ya. Encuentra fácil en los partidos. Mucho tiempo en la punta. ¿Hace frío arriba? Sí, está laguito. Hoy día te hacíamos frío. No sabía si era talagante o era el frío de la cima. Ojalá ahora lo veía en Óscar Atalagante y te veía puñales. ¡Pero es huevo! No, pero es que siento que es por lo que dice el Mati. Siento que el partido con Católica o Católica puede venir muy mal, pero siempre va a ser un rival a respetar. Sí, siempre. Católica es un rival a respetar. ¿Qué fue el de la U a Chipato en verdad? ¿Qué opinan? ¿Y cómo vieron a la U? Que creo, no sé si coinciden en que la U fue el partido más victorioso que ha tenido hasta ahora. Totalmente superior. Sí, no. Claro, totalmente superior. Pero igual está el tema de que ese penal hubiera podido afectar un poco. Pero yo creo que igual el Chilo hubiera sacado el partido adelante. Sí, iba ganando 2-0. Mati lo dijo igual que ensucia el resultado. Sí, obvio. Porque ensucia un resultado 1-2-1. Claro. Se te plantea diferente. Y aparte que después de eso, como casi inmediatamente viene el gol del Chelo. El gol que también fue realizado por el VAR. Que a mi opinión al menos estuvo bien cobrado. ¿El pase del Chelo Díaz? Sí, el pase del Chelo. Sí, yo no encontré nada más. Yo no encontré que estaba bien cobrado el gol. Y en cuanto al juego, siento que la U fue muy superior. La partida más abayazadora de la U dentro del campeonato. Dejaron los 1-0. Sí. Sí. Y no, siento que igual, un poco en mérito de la U, pero siento que igual colaboró un poco Guachipato. Sí, es que Guachipato no viene bien. Viene mal. Exacto. Y al final Guachipato se vio corriendo atrás de la pelota. Casi todo el partido, la U con 2-3 toques y fue directo. No, la U fue una bomba esta jornada. Sí, no, y lo mejor que tiene Guachipato es que debe ser su banda derecha. O sea, tampoco apareció, Maxis Gutiérrez no apareció, Briseño, Loyola no pudieron... Briseño horrible. Sí, pues... Pedito de diseño. Pedito de diseño. Pedito de diseño. Sí. Entonces, no, no, eso que son como las mejores partes que tiene Guachipato, la U la anuló súper bien y las veces que atacaba creaba mucho peligro. Y el financiamiento igual que tuvo Guachipato fue extraño. O sea, antes del primer tiempo ya estaba haciendo cambios. Estaba entrando Montes ya. Claro, por el pedito. Claro, que por algún motivo quedó en la banca y entonces ahí en base a esas situaciones uno igual piensa como cuál era la estrategia que estaban pensando en Guachipato. Y bueno, continuando con el Chorri, que yo soy un... Usted es un hater del Chorri. Sí, no sé si es un hater, soy un pequeño detractor del Chorri. Ayer jugó bien, definió muy bien las que tuvo y hay que asumir cuando un jugador está jugando y lo está haciendo bastante bien. Pero viene de atrás Luciano Pons, que también hizo un golazo. Así que... Pero creo que en ese papel Luciano Pons está demostrando ser un buen revulsivo. No está para ser titular. El tema es que no vino para eso. Yo no sé si no está para ser titular. Yo, yo, porque el Chorri anda mejor. Sí, el Chorri anda bien, no puede sacar a un jugador que te hace un doble en el partido. Y que es el segundo goleador del campeonato. Claro, pero el problema, creo yo, y va en base a lo que dice el Pipe, es que Pons estaba partido muy trabado y en verdad de que le salió el gol, ahí va a darse. Y a la que está más participación en los juegos. Claro, y el tema es que Pons, yo creo que debe ser un jugador que no gane poco. Entonces, para mí, si es que trajiste a Pons, es para ser titular. Sí, el cupo de extranjero y todo eso. Claro, el 9, era el 9 que trajo la U desde el último año. Entonces, hasta qué punto va a aguantarse el banca, no sé. Yo no creo que sea un jugador para tener revulsivo. Y basándose en eso mismo, hablando de los revulsivos de la banca, ¿cómo sienten que ha afrontado a la U esta competencia interna que ha tenido? Que no sé si coincide, pero yo siento que es toda una competencia que le ha apropiado a Valdore. Que ha sacado rendimientos positivos de muchos jugadores. Como yo les mencionaba antes, yo creo que Ignacio también ha ido muy, muy a la alza. El mismo Chorri, Pons, está teniendo varios jugadores competitivos en el mismo puesto. Jugadores que no estaban jugando. Por ejemplo, ayer Sepúlveda, venía de jugar casi nada. Y le tengo que reemplazar a Israel Poblete y estuvo bastante bien. Estuvo a la altura y creo que así con varias posiciones específicas. Renato Cordero. Renato Cordero, como esto por derecha. O sea, creo que todo el de Álvarez es en ese sentido. Generando la competencia que ha tenido la U. Gustavo Álvarez, ¿es el mejor DT del campeonato? En este momento, sí. Yo creo que se ha caído esta diferencia. Y le respalda igual que el DT del campeón. Sí, en vista, hace mucho tiempo. Es que creó un bloque muy sólido. Y uno, probablemente uno puede decir cuál es el equipo ideal de la U titular. Pero si tú movís un par de piezas y se han notado en los últimos partidos que ha jugado a Retamal, ha empezado a jugar Tapia, ha jugado, dejó de jugar, empezó a jugar Renato Cordero, Sepúlveda, Mateo. Ya movió piezas que igual... Es lógico, hubiese sido que Retamal fuera titular. Ahí está. Y fue Cordero. Y no lo hizo mal. Entonces creo yo que esos factores como pequeños son los gestos que hace Álvarez táctico. Yo creo que igual me imagino que debe tener algo que ver con cómo él afronta la moral del equipo y los jugadores y todo eso. Pero siento que esta competencia que se ha generado en la U es positiva y hace que haya funcionado más el bloqueo. Yo creo que es el factor que ha hecho que la U siga invicta. Porque todos los jugadores que entran juegan. No hay ninguno que se quede atrás, que según yo solo hay uno que se quede atrás, pero ya para qué recalcar lo de Asadi, que yo siento que es el único jugador que no ha entrado en el juego o esquema de Álvarez. Yo le agregaría a Guerra igual. ¿A quién? Al Nico Guerra. Al Nico Guerra también ha sido el mayor afectado. Pero la mayoría de jugadores que entran, Ponce está entrando bien. Retamal cuando le tocó entrar entró bien. Ignacio Tapia se ganó el puesto. El Tupo Sepúlveda anda bien. José Castro está entrando todos los partidos. Todos los jugadores rotan y juegan bien. Y creo que Asadi está entrando en una especie de espiral. Ya creo que le está costando mucho el tema de enchufarse en el partido. Por cómo juega él, siento que en esta búho de Chile no se ve muy vistoso él dentro de la cancha. Y es difícil hacerlo. Él es Cajal. Y en bastantes esquemas. Él es un jugador que le gusta tener harto el balón. Tiene que estar libre. Por ejemplo, es más como un cabral. O sea, jugaría en esa posición. Claro, como en ese estilo. Y haciendo una pequeña comparación con la verdadera frente que es Colo-Colo. Ignacio Tapia cuando entra, juega bien. Y no se nota tanto en un esquema que está ya bien conformado. Colo-Colo es el caso contrario. Toro Paz se lesiona un partido, juega otro lateral. Y se nota al tiro la diferencia. Cosa que eso es lo que Gustavo Álvarez creo que es el gran positivo que le dio hasta hoy. Y ya pasando un poco a lo que decís tú, a Colo-Colo vive. Siento que se puede hacer mucho el contraste de varias situaciones específicas con el Colo. Por ejemplo, el mismo Beto lo dijo. Los jugadores que entran a jugar en la U entran enchufados. Yo no, siento que en Colo-Colo sea lo mismo. Colo-Colo ha tenido más rotaciones que en la U. Tiene nombre interesante. Igual el Castellani que es figura en una calera. Que lo más probable es que sería figura en varios equipos de fútbol chileno. Está comiendo banca, pero está comiendo banca por Gil. Que está jugando horrible. Por Vidal, que no está dando los últimos partidos. A ver, la verdad, está jugando bastante correcto. Bicho Pizarro jugó bien ayer, encuentro yo. No, el Castellani ha entrado bien. El Castellani ha entrado bien en Copa Libertadores jugó perfecto. Y ayer también entró a cumplir. Y siento que ese nombre igual el Colo lo está apagando. Como está pasando con Zavala. Que a veces por jugar con dos, nueve o sin nueve. Jugar con un tipo de volante. Está perdiendo mucho Zavala. Ayer entró Zavala y siento que puede haber hecho mucho más de lo que... No es el Zavala del principio. Es que ¿saben qué pasa en según yo? Lo que pasa entre estos dos esquemas comparando a la U y el Colo en este momento. Siento que lo que hace a Álvarez, a diferencia del Pirón, es tener un equipo ordenado. Entonces, todos tienen una función y los jugadores saben a qué entran a jugar. En el Colo han tenido tres, cuatro cambios de esquema y todavía no se adaptan a uno en general. Es complejo decir cómo juega Colo-Colo. Y ni siquiera hablando de nombres, es complejo decir cómo vas a disparar. O sea, hay veces que... Verdad ha hecho... Claro, con cuatro en medio. Al principio con Jason Rojas como directo. Claro. Entonces, y bueno... Que si le salía era como el nuevo Pep perdiola. Si lograba que Jason Rojas jugara a extremo y derecho. Era un... Hubiese sido un genio. Estos teníamos diciendo que fue un gran cierto... Sí, era selección, careca, Jason Rojas es chileno. Y bueno, ya pasándonos un poco a lo que fue el trámite de ayer. Colo-Colo en la galera. ¿Cómo vieron el partido y si les convence este Colo-Colo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Ganó Colo-Colo, ganó la U. Pero los ambos ganaron por un resultado, entre comillas, abultado. Vieron un corchoncito. Pero las sensaciones son totalmente diferentes. Lado de Chile, avasallador. Colo-Colo... Más cerca del empate que de una victoria así... Extremadamente fácil. Estoy de acuerdo. Ayer, y se sentía en el estadio a la gente molesta. Cuando, sobre todo cuando le atacaba Gil. Cuando le atacaba Gil, iba para atrás. Se escuchaba el murmullo de la gente y ya algunos... ¿Se escuchó algo en ese estadio? Tiene altas besos. Creo que le ganó Santa Laura. No, es que decir. Pero sí, Colo-Colo estuvo más cerca del empate en algún momento que de la victoria. Pero creo que Almirón le llevó bien los tiempos deportivos y cuándo hacen los cambios. Cuando hizo el gol, también Pizarro, que igual fue el segundo gol, con un poquito de suerte. Sangre de nueve, yo diría. Sí, también puede ser. El Almirón sabe hacer los cambios. Mete a volado, mete a esa bala. Y aprovecha. El primer cambio, eso era lo que la verdad a Quintero le costaba mucho. Sacar a Gil. Y el primer cambio fue Gil, sabiendo que fue un partido horrible. Y estaba agantado que tenía que hacer el primer cambio de Gil. Y si es que, por el partido de ayer, si es que el Bicho Pizarro no le ganó la camiseta a Gil, ya estaba para dejar todo e irnos para la casa. Porque ayer Bicho Pizarro jugó un partidazo y el Bicho Pizarro jugó horrible. Y los dos cumpliendo, más o menos, una función parecida. Ayer tenían que cumplir una función muy parecida. Y Gil, de verdad, muy poco acertado con los pases. Lento, como siempre, jugando para atrás. Siendo que ni siquiera era que te presionaba uno en la caldera. No, no tenía ganas de darse vuelta. Hay que tirar para la pelota, para arriba de esta vera, para ver. Los propios centrales rompiendo. Y Gil no está conectado con el equipo, encuentro yo. ¿Y sienten que este resultado que tiene Colo-Colo lo afianza un poco para lo que viene? O sea, yo creo que una victoria siempre. Sí, eso mismo. Siento que siempre la victoria es más aporte que negativo. Hay victoria y victoria. Según esta victoria, yo creo que es como de esas victorias que, de sí, era gorro-reval, perdía. O empataba, no perdían, pero hay que ver qué escalera venía mal. Claro. Ahora... Qué importante crecer en base a una victoria. Sí, es mejor crecer... Escolista. Es mejor crecer ganando que crecer perdiendo. Obvio, claro. Pero hay que crecer. Y aparte, para no dejarle puntos también a U de Chile, que ya está bastante lejos. Sí, ya la U de Chile está 8 puntos. Pero igual creo que ayer Colo-Colo merecidamente ganó, sí. Sí, sí, fue superior. No fue, como dijo Mario, totalmente superior, pero la victoria fue más que merecía. Claro, por ejemplo, comparando esto con el partido de Cobreloa, Colo-Colo se vio mucho mejor en cuanto al ataque, sobre todo. Ah, colectivo. Sí, el colectivo hacia arriba creo que se vio mejor. Atrás, no tan bien. Le costó mucho la salida. Tuvo una salida de Bicho Pizarro, que Gassi ya está el Cavalieri. Sí. El gol que hace Galera sale de un córner que fue agarrar entre Amor y Wimber. O pasó. Sí, O pasó también. O pasó el que, es que la verdad, O pasó, lo mandan a mascarar al Lulu a Wett. ¿Qué puede hacer, O pasó? Siempre le dan el cabezazo a O pasó, si es chido. No, pero fue de la creación del córner, fue una jugada de Wimber con Amor. Era golazo, Wessi. Haciéndote una pregunta, Felipe. ¿Los tres mejores del partido de Colo-Colo versus unión a la Galera son? También Pizarro, por los dos jóvenes. Bicho Pizarro y Wimber. Para mí, claro. Si o si tiene que estar Damián, primero. Dio la victoria. Pongo a Bicho Pizarro con Wimber en la misma vara. Y añado mi fichita a Carlitos Palacios, que encuentro que igual, por lo poco que estuvo arriba, se saca a rivales. Es un crack. ¿Sabéis cuál para mí es el problema de Palacios últimamente? Y no está en la pregunta este tema, pero se me ocurrió recién. Adelante. Que siento que estos partidos aparecen siempre. Contra Wachipato apareció siempre, contra Ayrton siempre, contra Calera. Pero todavía no le veo un partido de Copa Libertadores como los que tiene contra este tipo de rivales en el campeonato nacional. Porque ayer de verdad se veía muy superior a los rivales. Sí, sí. Tirando caños, pasándose a dos, tres, devolviendo el balón. Ahí está la diferencia entre qué es lo que siempre me habla. Cuál es un buen jugador para nuestra liga chilena y cuál es un buen jugador para la liga internacionalmente. No digo que Carlos Palacios no lo sea. Para mí él tiene la habilidad para ser un jugador internacionalmente. Según yo tiene la habilidad para ser el mejor jugador del campeonato. Sí, claramente. A Palacios le sobra para jugar Libertadores, según yo. Pero ¿saben lo que le falta? Es ganar. Actitud, alta ganar. Eso. O si no me equivoco, una pelota que le tira. Claramente Gil, un pelotazo. Que si se barría, llegaba perfectamente. Pero no... De verdad no entiendo cómo... Palacios es muy mediocre en ese sentido. Sí, no. No tiene las ganas de ser un jugador más importante para el equipo. Ser un jugador más importante incluso para la selección. Porque es un jugador que tiene las cualidades de ser... Tiene todas las capacidades. De ser de los mejores jugadores chilenos. Pero hoy en día es un jugador que se está en el caso de sí solo. Sí, básicamente. En cuanto a nivel, podría ser lo que yo. Hablando de referentes... Pero espera, espera. Para terminar con el palacio. Perdón, Amaro. Yo creo que... Me juega las fichas y va a ser figura en alguno de los tres partidos que le quedan. No, yo también creo que puede sacarse la espina y ponerse hasta la capa de héroe para clasificar a... Ojalá a Palacios le vaya bien, pero no... Ojalá que le vaya bien. Sí, yo no le tengo... Y que me desbloquee. Sí. En Perú va a tirarle un caño y se la pica al arquero. Imagina ya. Y hablando igual de ya afianzarse y confirmarse. ¿Qué opinan? Hablemos de referentes. Don Damián Pizarro. Futuro referente de Chile. El delantero centro de mi corazón. Futuro delantero centro generacional de fútbol internacional. ¿Cómo encontraron el partido de Damián? Bueno, jugó bien. Incluso se hizo... Otras ocasiones que pudieron ser goles, pudo pegarle afuera. Pero no hay que dejar de decir que es solo un partido. Obvio, es un partido, pero para mí fue extraordinario. Pero era importante para Damián que yo y yo tenía un partido así. Sí. Y sobre todo por cómo estaba viniendo. Y sobre la elección de Pállula también. Y no, y todo lo que conlleva que venía con una presión igual, creo yo, por parte de... Impuesta como por la gente. Sí, y claro. Y yo creo que igual se estaba carcomiendo un poco el mismo. Sí, ¿no? Y al final piensa que psicológicamente, para Pizarro, pensar como me dieron en Italia, porque es lo que toda la gente dice. Este güey lo vendieron por 6 millones en Italia y no está rindiendo. Para él igual debe ser una presión siendo un cabrón tan chico. Sí, él totalmente joven. ¿Cachai? Entonces... Puede ser de los jugadores más jóvenes que se ha ido así como... Claro, ¿no? Y el hecho de que... De la plata que se pagó por él. Entonces creo que le sirve mucho tener un partido así donde demuestra en verdad el Daniel Pizarro que por qué se me cae. Claro. Fue un poquito teme en Pizarro que eso, que eso fue Italia. Que por qué lo compraron, mostró las cosas que estaba montando el año pasado. Hay una jugada que parte por el lado de Cordillera, tira el primer caño de tacón, después engancha el área, otro caño, que se tira para el penal y no se lo compran, pero... De veces que le hacía Gafelmajer el año pasado. Sí, Dios, que me... Y la velocidad que... De verdad él tiene el físico que jamás he visto en la Liga chilena. Un jugador que tiene los dotes para ser gigante. Sí, no. No jugó muy bien. Y yo vine antes igual, porque... Jugador que responde en cancha. Sí, yo creo que no hay nada peor para un delantero que sale, ya se ha permitido que sea Paiva por la lesión, por... Claro. Que se torre el plan de las dos goles. Claro, y Paiva tampoco es que lleve más de dos goles. Ya, dos goles, sí. Dos goles y Damián ojalá siga convirtiendo. Eso le quita un poco el peso de que Venegas también podía entrar, por más que Venegas está medio tocado todavía de la lesión. Igual se notaba mucho el cambio que había tenido la gente con Damián, como que ya había perdido en la esperanza un poco la gente, que Damián volviera a ser el del año pasado, que ahora como ya se fue a Italia, que espera a mitad de año nomás y se va a ir. Pero siento que ahora vuelve a dar esa ilusión que teníamos al principio del año, y el año pasado sobre todo, con que vuelva a meter goles, que se haya destapado con este partido. Claro, y es muy bueno para él, el cómo gritó el propio gol, se nota que estaba tenso. Es un desahogo. Es un desahogo total. Ojalá sea constante esto, sí. Ojalá que no sea un partido de dos goles y que después, la siguiente semana... Creo que en el próximo partido va a ser seis, y se va a colocar goleador del campeonato. ¿Qué más creo? No. En el Salvador, donde hizo su primer gol como profesional. Y también Requena hizo su primer gol como profesional. Y ya, tocando el último tema que vendría siendo Colo Colo, el nivel de Gil, ¿le da a Castellani la esperanza de ganarse el puesto? ¿De cara a los desafíos internacionales y nacionales que vienen? Yo creo que Castellani no alcanza a entrar en el otro. Pero sí o sí era el bicho Pizarro. Porque estaba Pavés, Vidal, Pizarro, Barragil. Y de ahí detrás viene Castellani, yo creo que no... Pucha, yo no le voy a mentir a nadie. No vi mucho a Castellani en unión en la caldera. Y no sé si igual te puede cumplir el tema de jugar tanto para adelante con un pase entre líneas... Lo que ha demostrado hasta ahora yo creo que sí te puede jugar bien y para adelante ha entrado bien. Pero no sé cómo titularla. Claro. Yo si lo vi un poquito más en la unión en la caldera lo he encontrado bastante bueno. Encontrado que era un buen... Pero ya son años de que pasa eso. Claro. No viene de la unión en la caldera. Claro. Y siento que es lo que dice el pibe, que por sobre él está el bicho Pizarro. Y creo que Almirón lo tiene considerado así también. Sí, yo creo que igual le ha hecho un tipo de respaldo al bicho Pizarro dándole muchos más minutos que a los diferentes mediocapistas que tiene. Y qué bueno que le han dado ese respaldo al bicho Pizarro. Yo creo que es un buen punto, pero yo creo que Gil, el puesto que tiene más que por su juego, lo tiene por cabrón. Es un cabrón dentro de él. Tiene que ser un cabrón. Llega con el parlante. Con el cabarín. Conversa como si fuera el capitán. Se ha afianzado con Vidal. Al final Gil no es un jugador... Es un amigo de Vidal. Sí, es un amigo de Vidal. Igual que Dylan. Pero la verdad es que... ¿Cómo se llama esto? Yo creo que es un jugador que por rendimiento podría salir fácilmente de los once constantemente. Podría ser un jugador de rotación más que un jugador titular-titular dentro del Colo Colo. Pero se ha afirmado solo por eso y al final yo creo que no va a haber mucho cambio. Porque al final los entrenadores lo ven así. Tiene experiencia... El Libertadores... Bueno, ahora está expulsado, pero a la vuelta... En los partidos va a jugar... Yo tengo fe que Almirón pueda ser un técnico que cambie un poco la dinámica. Que tenía Quintero antes, que obviamente Gil nunca iba a salir. Pero ahora ha demostrado, lo sacó ayer, lo sacó al 50 y algo, al 60 y algo. No más que eso. Sí, apenas partió el segundo día. Entonces, creo que... Y con lo que ha demostrado Bicho Pizarro, he escuchado algunas partes que lo tiene muy bien valorado a Pizarro. Yo siento en ese sentido que no va a cambiar tanto la dinámica. Creo yo. No veo a Almirón haciendo algo distinto a lo que hacía Gustavo Quintero. Clasificado a la final de la Copa Argentina. Que coman los anti-Quintero. Que coman nomás. Usted era más de Quintero que de Colo-Colo. Ya, pero... Ahora viendo lo último que queda, porque ya llegamos al tercio del campeonato nacional... Y nos quedan cinco fechas para que termine la primera rueda, yo creo... Quiero preguntarles, ¿Colo-Colo termina dentro de los primeros tres de primer semestre? No. Yo creo que no. Va a terminar cerca. No creo que... Sí, no, no creo que se aleje de la zona de... Se va a acercar más de lo que va a dejarse. Sí, pero porque los demás se van a caer. No. Yo creo que va a mantenerse ahí. Va a quedar sexto. Sexto, sexto. Sexto, quinto. Yo creo que va a quedar cuarto. Yo también creo que ese podría ser el máximo. Igual está tres puntos nomás. Claro. Y quedan cinco partidos. De hecho, va a quedar puntero ahora, creo que es. Colo-Colo desciende. Y hablando de puntero. Los equipos que venían siguiendo al... Y se estaban peleando quién iba a ser la escolta de la U. Palestino. Y Quique Palestino. ¿Qué pasó en este partido, Mati, con los gatos? Se murió uno. Se volvieron a fallecer. Un rabo. Un pequeño minuto de silencio por... Por esos gatitos. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Importante victoria para Iquique. Muy importante. Más allá de los tres puntos que eran súper importantes. Creo que si no ganaban ya se estancaban un poco en la dinámica de muchas fechas consecutivas sin ganar. Y le ganaron un rival bueno. Lo positivo de la victoria de Iquique es que van a salir de la cueva los iquiqueños y van a volver a tener las visitas que nos dan. Sí, de verdad no nos han comentado. No nos han comentado. No nos han extrañado. Sí. No nos han dicho nada. Hace rato no nos olvidé de Iquique dos mil... Sí, antes de eso se ganaban todos. Veinte. 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 Iquique venía un poco a la baja y esta victoria contra un rival importante como decía el Mati lo va a llevar... Yo creo que moralmente a otro en la baja. No, y se puede empezar a volver a creer el cuento de que es capaz de ganar el campeonato. Sobre todo considerando que la próxima fecha es correcta. Claro, te sacáis toda esa mala energía de tres derrotas consecutivas previo a un partido contra líderes del campeonato que a quien en teoría deberían querer cazar. Es el equipo a vencerse, supongo. Claro, entonces es muy positivo e incluso lo dijo Chiquito Ramos después que estaban muy contentos porque se sacaban todo esto. Y ahora venía un partido... No, verdad, me daía el Mati. Importante. Y ya pasando un poco a la verdadera del frente a lo que fue Palestino. Palestino, como decía el Amaro, no se vio mal. No jugó un mal partido. Creo que sí se vio un poquito superada. Pero no se vio tan mal. Pero no fue por mala de Palestino, lo queremos decir. Fue por un pro de Chiquito. Fue por cosas claras, por un partido de dos equipos buenos. Le mando saludos a César González, champino de corazón, que está ahí peleando voz a Expo. Cosas que aprendemos en Champa, el lugar de donde provengo. Bueno, también. Saludos a Jorge González que nació en San Miguel también. Muchas gracias. Al Flaco Yagra de Quilicura. A Ronald Fuerte, también de la Comuna de Tolalante. Bueno, después de ese minutito de este saludo. ¿Qué sienten de Palestino? ¿Sienten que se ha estado desgastando un poquito respecto a cómo partió? O sea, hemos visto, creo yo, cómo a Palestino se le fue complicando un poco la libertad ahora. Y igual, en base a eso, tuve que dejarte algunos puntitos en el campeonato nacional. Claro, y yo creo que igual va el tema de que cualquier equipo se gasta un poco. Más si es un equipo que, pucha, no tiene el poder adquisitivo de la U, de la K, todo el colo para tener a la calada de jugadores. Por más que tengan una plantilla bastante... Completa. Nutrida. Exquisita, como dice el Mati. Siento que, claro, a todos los equipos les afecta de alguna manera. Sí, tiene una plantilla muy exquisita para el Espino. ¿Como dice el Mati? Sí, como dice el Mati. Y no, yo creo que a cualquier equipo les desgasta jugar Copa Libertadores. O Copa Sudamericana, sea cual sea la Copa Internacional, en nuestro país, a cualquier equipo les va a pasar un poco la cuenta, sobre todo la primera rueda del campeonato. Entonces, yo creo que es normal que Palestina tenga esto altibajo. Y Rigamonte igual le preguntaron después del partido, y él dijo que tenía las sensaciones de que, claro, estaban jugando harto, se estaban desgastando, pero para ellos a la interna no era un tema. Pero ellos afrontaban y sabían que tenían un equipo a pelear, o querían pelear todos. Pero es que lo que pasa a Palestino, según yo, es que no sabía dónde enfocarse. Ha tenido como las dos cosas como bien vistas. Como quieran jugar bien Campeonato Nacional y también quieren jugar bien Copa Libertadores. Y en un equipo como Palestino, hay que priorizar una para que salgan bien las cosas. Siento que si hubiera priorizado Campeonato Nacional totalmente, estaría incluso más arriba y estaría mucho más cerca de la Chile. Pero como ha jugado a las dos y vuelve a ilusionarse un poco con Copa Libertadores después de ganarla a Millonarios bien, al final tiene que darle con todo hasta que al final sí se haga un desgaste dentro del plantel. Claro, es que al final lo que dices tú, Mati, es verdad. Porque Palestino no ha hecho tanta rotación como si ha hecho, por ejemplo, Colo Colo. Se vio ahora que se lesionó Sosa, que es un jugador clave para el palestino, y se nota la diferencia entre el 9 titular y el suplente. Entonces, claro, al final eso de estar tan enfocado en ambas partes, te genera esto, lesiones, probablemente después se va a ir lesionando más jugadores, perdiste el Barana Suárez por expulsión, que también es una pieza clave del equipo. Entonces todas esas cosas te van desgastando más todavía de cara a afrontar dos competiciones, que siempre va a ser complicado. Jugámonos con unas predicciones para esta semanita. El partido de la fecha, tenemos a Ude Chile contra Deportes Iquique. El especialista en los azules, Little... ¿Has escuchado? Juegate la regalón con un resultado. Yo creo que la U va a ganarle a Quique 2-1. No, pero bueno, le va a ganar la U. ¿Patricio? Yo soy Patricio Amaro. ¿Perdón, Matías? No me resta centímetro. Ni a mí no me haga más feo. Ya, para mí creo que se lo hagan la Chile 2-0, pero porque la falta de piezas clave de Quique le va a costar el partido. Yo creo que también va a ganar la Universidad de Chile 4-2. ¿4-2? ¿Pero qué? Mi partidazo. Yo creo que... Y Quique empata 1-1 aquí en Santiago. Bueno, si se ha decidido hacer en Santiago. Bueno, la verdad... Claro, donde sea que... Donde sea que juegue. Hay que preguntarle a los bunkers cómo dejó la cancha. Tenemos el clásico de independencia. Y ya a Matías le tengo una propuesta. Matías, póngase coqueto. Si gana Universidad Católica, usted está todo el capítulo que es la bolera de la Cato. Y si gana Unión Española, yo estoy todo el capítulo que es la bolera de la Unión. No banco, principalmente porque no erís de la Cato. Es un buen punto. Es un buen punto. Aparece nuevamente. El Cruz Indio. No se quiere apostar nada. Yo no voy a poner nunca la bolera de la Cato. Jamás. Para mí, es mi mayor enemigo, Universidad Católica. Jamás voy a ponerme la bolera de la Cato. ¿Y un videíto? Para ti, la Católica es más real que Audax. Sí, para mí me duele más perder con Católica que con Audax. Y por eso mismo, lo voy a decir el resultado de este fin de semana. Desbloquearon al Gordovecchio. Nos va a recordar esos tiempos de 2012 cuando le metió cuatro goles a Católica. Ganamos 3-1, doblete el Gordovecchio. Y el otro gol de Valentina Damos. Patricio. Va a ganar Católica 2-1. Va a partir ganando la Unión con un gol del Gordito. Pero Nico Castillo va a pedir a hacer bolsa. No. Felipe. Pago por ver que Nico Castillo va a bolsa a Matissex. Pago por ver la cara así. De Matissex. Yo... Cagón. 1-1. Yo creo que Católica gana 1-0. Digan con gol del Nico Castillo, por favor. No, a ver. Yo creo que va a ser el gol de Católica Alfonso el Poncho Parot. Tu padre. Estos partidos son siempre entretenidos, pero no veo por dónde gane Católica. Así como siempre entretenidos, no sé. Siempre son entretenidos los Unión Española contra Católica. Espera. Ah, pero se nos olvidó tocar un tema bastante interesante. Marcelo Díaz. Y su robo. El arquero Marcelo Díaz. Te lo mencioné al principio. Penal o no? Sí, penal. Penal. Penalazo. Podría serlo. Penal? Penal. Totalmente. No puedo entender que no había sido penal. No, de verdad que yo cuando vi dije, ah, se echó el penal loud, guachipata, porque no podía ver el partido. Y después cuando vi que no lo cobró. Es que tiene la mano muy extendida. Nos van a decir, vaya a leerse el reglamento. Para mí un poco de lógica ver que independiente que se le haya rebotado ante el jugador de guachipato. Tiene la mano por acá, porque no es que la tuviera aquí más o menos pegada al cuerpo. Para mí la tiene muy extendida y por eso para mí era penal. Al menos. Jugémonos con la última predicción. Cobresal, Colo-Colo. De visita, Colo-Colo. ¿Cómo fue el partido del año pasado ahí? ¿Se recuerdan? 3-1. Hubo un récord Guinness, parece. ¿El gol de Damián Pizarro? No, creo que... De otro jugador. De eso no acuerdo yo. De gol de Damián Pizarro. Entonces, ¿tu resultado? Empatan. 1-1. Cobresal con Colo-Colo empatan allá. Gana Colo-Colo 2-1. No, pero sigo pensando, Policio. Voy a tirar otra. Gana Colo-Colo 2-3. Gana Colo-Colo 3-0. Con hack-trick de Damián. Pesado, Wander. Es rico, ¿no? Interesante. Y bueno, ya para ir cerrando el capítulo tenemos a... Bueno, nada nuevo. Universidad de Chile aún en la punta del campeonato. Escoltado por Iquique y Palestino. Ya también se mete ahí Coquimbo, La Unión y Colo-Colo que están bastante juntos todos, compactos, peleando por el segundo lugar. ¿Quién le ve la espalda a la U? Bueno, y en la parte baja de la tabla, donde los campeonatos pasados han estado... No, mentira. Unión, La Caleda y Copiapodo se mantienen como los equipos en zona de descenso por esta fecha. Abrax y Cogresal están un poquito más arriba, pero salvando también el descenso. Bueno, y por el lado de los goleadores se mantiene ya constante Estefan Pino, que regaló este partido esta vez. Regaló dos fechas para que lo vean, para que vean si lo alcanzan, porque ya estaba muy fácil. Y Chorri Palacio haciendo la pega. Con dos goles esta jornada, Chorri Palacio se pone con seis tantos. También tenemos a Rodrigo Contreras con seis, Gabriel Graciani con cinco. Y por último, el padre de Unión Española, Ignacio Gerardino. Por aquí no veo a Damián Pizarro, sí. No, y a Damos tampoco, parece que no... A Rodrigo de la Unión. Ah, pero ¿ustedes no? ¿Ni uno de ustedes tiene un goleador por ahí? Yo Estefan Pino. Oye, ¿no está aquí la tabla de la Copa Libertadores? Ah, no, no hablamos de... Los próximos partidos, Mati, ¿cuáles son? Vamos por la próxima fecha. Fecha número regalón de Patricio. En parte con Los Árabes versus Copiapó. Después Coquimbo versus Guachipato. Cobresal versus Colo-Colo. El clásico de Independencia, Unión Española versus Católica. Después juega en un partido random, Calera versus Nicolense. Cobreloa versus Ayrton. Ojalá que Cobreloa no siga con esos resultados que ya andan como la U con nomáis, nomáis. Oye, Laura, mencionar a Cobreloa, pobrecito, nuestro amigo Colocho Cobreloa debe querer... Está de muerte. Sí, está de muerte. Está muy triste. Sí, pobrecito Colocho Cobreloa. Le mandamos condolencias. Seis. O sea, yo desde el concierto de los Bunkers veía la notificación. ¿Quién me escribe? Gol. Gol. Seis goles. Seis goles. Es complejo que sea una mujer. Claramente no. Claramente mujeres no nos recibe. Le tirarían la... ¿Terminaste la deportiva? No. Queda Universidad de Chile versus Iquique. Y termina la fecha O'Higgins versus Autoxi Italiano. Bien. Tus padres. Una dinámica más. ¿El mejor gol de la fecha, Felipe? Papá. Luciano Cabral. Obviamente. Tampoco lo he mencionado. Luciano Cabral. Lucianito Cabral. Yo me quedo con el de Cerezo. Tú no sabes de fútbol, así que... Luciano Cabral, Fútbol A, sí. Pero tienes que decir uno diferente. Para que lo dejemos ahí como... Ah, ¿entonces Cerezo? Yo digo Cerezo. Yo digo Bones. Yo digo el del Chorri. El que me golea. El del Chorri. El favorito. Entonces dejamos eso para que la gente ahí decida cuál fue el mejor gol de la fecha. Ahí... ¿Me gustó? Un interactivo. Bien. No me di la mano, Nano. Y bueno. Es la parte nueva del vídeo. Claro. Le damos las gracias a todos los que nos apoyan cada semana. Estamos intentando subir varios clips. Ya recibimos cada vez menos puteadas, la verdad. Cada vez menos vistas. Ganada en desgadencia. Y eso. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en los siguientes capítulos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.